Gracias por continuar con nosotros. Este 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población. Fue proclamado en 1989 cuando la Tierra superaba los 5 mil millones de habitantes. Anteriormente, en 1968, los líderes mundiales proclamaron que los individuos tienen el derecho humano básico de determinar libre y responsablemente el número y esparciamiento de sus hijos. 40 años después, los métodos anticonceptivos modernos permanecen inalcanzables para cientos de millones de mujeres y hombres. Pero este trabajo de llevar programas y proyectos sobre el tema de planificación familiar, la reducción de la prevalencia de uniones tempranas y equidad de género también son desarrollados en Nicaragua. Y para hablar sobre este tema, el día de hoy tenemos en estudio a don David Orozco, quien es representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gracias por estar con nosotros. Un tema muy importante. Estábamos conversando fuera de cámara sobre qué se puede hacer desde el Estado, instituciones, empresa y con la sociedad misma. Don David, me gustaría que empecemos hablando sobre datos. ¿Ha crecido la población en nuestro país en los últimos años y de cuánto es la cifra? Si se puede saber. Bueno, gracias en primer lugar al programa y a vos por la invitación. Hoy celebramos el Día Mundial de la Población con el lema a 25 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo acelerando la promesa por los derechos y las opciones de todas las personas. Este tema de las opciones me gustaría retomarlo después a lo largo de la entrevista y explicarlo un poco en qué consiste y cómo esta conferencia del 94 cambió, digamos, el enfoque de los asuntos de población. Cómo los estados hacen sus políticas de población y el enfoque que le dan cambió a partir del año 94. Y eso es una... Hoy estamos a 25 años y 50 años del Fondo de Población conmemorando este hito histórico. Respondiendo a tu pregunta, somos alrededor de 6.8 millones de habitantes de acuerdo a las estimaciones y proyecciones de población del INIDE para el año 2018 y, digamos, el ritmo de crecimiento poblacional es menor del 2%. El ritmo de crecimiento en Nicaragua no es, digamos, necesariamente un tema para ocupar, digamos, la agenda pública. Obviamente que siempre hay un registro, estamos por alrededor de 140 mil nacimientos al año y una distribución territorial que ha cambiado a lo largo del tiempo. Ese es otro tema que hay que poner atención. Tenemos una migración interna importante desde el centro de Nicaragua hacia la costa Caribe y sobre todo el norte. Era lo que decía, digamos, el último análisis que comparaba los censos. Y habrá que esperar el nuevo censo, que ojalá podamos tenerlo en el año 2020, para que nos dé nuevos datos y confirme las hipótesis que hay sobre las estimaciones y proyecciones sobre el crecimiento poblacional, la distribución territorial de la población, la distribución por sexo y la distribución por edades, que es muy importante para las políticas públicas. ¿Preocupa el incremento en embarazo de adolescentes en nuestro país? Ok, por supuesto que es una preocupación. Está en la agenda pública. Las instituciones del gobierno de Nicaragua tienen como prioridad atender el tema del embarazo en adolescente. El embarazo en adolescentes tiene causas multidimensionales. No es una sola causa o una sola determinante la que provoca que tengamos embarazo en adolescente y o uniones a temprana edad, sino que son distintas causas. Y por eso lo que necesitamos es mucho trabajo multisectorial. Es decir, que distintas instituciones, sobre todo el área de protección social del Estado, se enfoquen en reducir la violencia de género y sexual, que es una de las determinantes muy fuertes, fomentar el acceso a métodos de planificación, información y consejería, sobre todo de planificación familiar, y hay acceso a educación integral de la sexualidad en las escuelas y, si es posible, también fuera de las escuelas. Importante lo que está mencionando, don David. A pesar que no hay cifras oficiales del crecimiento poblacional en nuestro país, ¿es normal si el ritmo del crecimiento que se ha dado en los últimos años o es acelerado? A ver, ahí hay dos temas importantes. El ritmo o la tasa de crecimiento anual de la población tiene un comportamiento moderado, moderado a bajo. El otro tema es el volumen de la población. Pero el debate en estos tiempos es la calidad de vida, la calidad de vida que nuestras políticas, número uno, pueden dar para esa población, tanto para los nuevos que nacen, pero también para los que van envejeciendo y para las personas en edad potencialmente productiva. Ese es un tema importante. El otro es que los grupos de edad van cambiando. Ese es un tema al que Nicaragua debe poner extrema atención porque el bono, hablamos del bono demográfico, seguro que vos has oído hablar antes del bono demográfico varias veces, pero el bono demográfico no es eterno y el bono demográfico ya hemos consumido más la mitad, más de la mitad del bono. Es como un bono que te entregaron, pero ya consumiste la mitad y tenemos que poner atención a esa otra mitad de cómo el país la aprovecha de la mejor manera. para que cuando se acelere el envejecimiento de la población tengamos un activo muy fuerte que sobre todo tiene que ver con el conocimiento de las personas, también la riqueza que podamos generar, pero sobre todo habilidades en la nueva generación. Usted mencionaba sobre la calidad de vida de la población. ¿Cómo es la calidad de vida en Nicaragua? Bueno, hay dos temas, bueno, la calidad de vida en general la ha subido en los últimos años, ¿verdad? Ya tenemos varios años, puedo decir los últimos, por lo menos los últimos 15 años, donde la calidad de vida de las y los nicaragüenses viene subiendo. Tenemos calidad de vida, tenemos nivel de vida que tiene que ver con ingresos y tenemos esperanza de vida, que es un término que utilizamos en los análisis de población. Y la esperanza de vida ha subido también muchísimo en Nicaragua. Esa es una buena noticia porque, digamos, vamos a disfrutar de nuestros abuelos y nuestras abuelas más tiempo. O cuando un día se convierten en abuelas y abuelos, si quieren, sus hijos, tener hijos e hijas, pueden disfrutar más tiempo de ellas. Esa es una buena noticia. El envejecimiento también tiene una cara amable en ese sentido, ¿no? Vivimos más años. Y lo interesante también es qué calidad de vida podemos tener en esos años después de que te juzgás, pases a ser un adulto mayor. Y la esperanza de vida sigue alrededor de 76 años. Está para Nicaragua. Más alto en la mujer que en el hombre. ¿Cómo alcanzar el desarrollo sostenible a través de la salud reproductiva, el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género? Ok. El empoderamiento de la mujer. Las mujeres son la mitad de la población. tienen iguales derechos y deberían de tener iguales oportunidades que los hombres. Pero hoy en día, por ejemplo, la exposición a la violencia de género y sexual está sobre todo recayendo en las mujeres. Son las mujeres las que sufren la violencia de género y sexual. Eso les impide, desde que son muy, muy jóvenes, continuar en los estudios. Provoca deserción escolar, provoca rezago escolar. Y luego, las mujeres que logran culminar sus estudios tienen ingresos inferiores a los hombres. Ese es un tema de desarrollo y un tema de derechos que el Estado y la sociedad nicaragüense lo ha venido trabajando, ha venido avanzando en ese sentido, pero todavía hay brechas importantes. Es decir, el 77% de las mujeres de 15 a 49 años tienen normalizada la violencia. Eso significa que hay violencia que ellas no identifican o las identifican como hechos normales. Ese es un primer paso para erradicar la violencia de género y sexual, que se puede identificar las formas de violencia para poder prevenirlas de manera más efectiva. Siempre en temas que estamos hablando de sexualidad, hay un estudio que dice que Nicaragua está dentro de los 30 países de prevalencia de unión temprana. ¿Qué representa esto? Que mencionábamos también el embarazo en adolescente. Sí, la prevalencia es, digamos, se mide por la proporción de mujeres de 20 a 24 que afirman en la encuesta de demografía y salud que se casaron antes de los 18 años. ¿Se casaron o se unieron antes de los 18 años? ¿Verdad? Nosotros hicimos un estudio basado en datos oficiales. Este que estamos viendo es el mapa de las uniones a temprana edad con los 30 países que tienen la prevalencia más alta en el mundo. Y estamos, el rojo más intenso es donde está la más alta prevalencia de esos 30 países. Nosotros estamos en rojo con una prevalencia del 32%, es una prevalencia muy alta. Si bien este dato, hago la aclaración, es de la última endesa de demografía y salud, los nuevos rankings mundiales nos vuelven a ubicar igual en una lista todavía de prevalencia muy alta de uniones. Y la equidad de género, la reducción de la violencia de género y sexual en este estudio apareció como una de las determinantes más fuertes. Hicimos una medición estadística donde correlacionamos distintas variables y encontramos que la violencia de género y sexual es la primer determinante de las uniones a temprana edad. Después hay otros determinantes, el rezago escolar es otro. Puedes tener una niña que está estudiando, que está en la escuela, pero tiene a lo mejor 15 años y todavía está en quinto o sexto grado. Ella debería estar en segundo o tercer año de secundaria. Y el problema de ese rezago es que, claro, los contenidos educativos vienen adecuados a la edad. Pero la niña de 15 años está recibiendo ahí unos contenidos educativos que ya no son para su edad. Ella ya debería estar. Sin embargo, la escuela es un factor protector. Aunque haya rezago escolar y tenemos un rezago escolar que no tampoco es... No toda la población nuestra escolar está en rezago escolar, pero hay un rezago importante. Pero el peor caso es cuando la niña está fuera de la escuela. El estudio demuestra que cuando las niñas están fuera de la escuela, hay 2.5 veces más probabilidad de que la niña se una a temprana edad. Entonces, tenemos niñas unidas a los 14 años, a los 15 años, con hombres de 21, 25, 30, 35 años y más. Y eso es, además, nuestras leyes prohíben las relaciones sexuales con menores de 14 años, en cualquier circunstancia. Pero hace falta todavía áreas importantes de las leyes que se pongan en... que sean efectivas. Sí, a eso voy. Hablando del tema de unión temprana, embarazos en adolescentes. Usted mencionaba también el tema de educación. ¿Qué se puede hacer, don David, desde el Estado, las instituciones, las empresas, la sociedad con este tema, tomando en cuenta, ahorita en este momento que estamos hablando, que juega un papel importante el tema de educación en las niñas y también en los niños. En este caso, el tema de anticonceptivos. ¿Cómo se puede abordar, cómo se puede educar a las niñas y adolescentes de nuestro país? ¿Ustedes tienen programas enfocados en esto? Ok. Yendo al comienzo de tu pregunta, yo le pondría la palabra que pondría cuando vos preguntás de qué podríamos hacer, yo diría que es fortalecer. Porque hay muchas cosas que ya se están haciendo. Hace falta quizá enfocarnos un poco más en algunos territorios, ¿verdad? Como te decía al comienzo, creo que fue antes de la cámara, que no tenemos el mismo comportamiento en todos los territorios. La lectura que nosotros hemos ofrecido a las autoridades es que sin dejar atrás lo que ya se ha hecho, que es positivo, enfocarnos en estos territorios traería resultados en el corto plazo. La primera, hablamos de información sobre salud sexual y reproductiva, hablamos sobre conocimiento, hablamos de habilidades para la vida, ¿verdad? Hablamos de consejería y en el caso de las y los adolescentes o de los jóvenes que piensan, es decir, primero que piensen en la eventualidad, en la posibilidad de su primera relación sexual, que esa relación sexual tenga un momento de reflexión, tenga un momento de información previa. y si hay una decisión tomada en ese sentido, que los servicios de salud sexual y reproductiva estén preparados para recibir a estos jóvenes, que no les genere, digamos, un rechazo y en eso está trabajando el Ministerio de Salud desde hace años y tiene resultados positivos. Hace falta quizá enfocarse un poco más en estos territorios que tienen, digamos, algunas barreras logísticas, de información, también de lejanía de algunos de los centros, ¿verdad? y de empoderamiento de las comunidades. Como comentábamos antes, normalmente es el área urbana donde tenemos un equipamiento institucional, no solo en Nicaragua, sino que en todos los países del mundo, es normal que tenemos primero en el área urbana un equipamiento institucional, unos servicios más fuertes y después queda el área rural con algunos territorios que van quedando rezagados. Don David, quiero agradecer que usted esté con nosotros en este momento. Quedan muchas preguntas, pero a lo mejor en otra ocasión seguimos hablando sobre este tema tan importante para nuestro país. Muchas gracias, Marín. Estábamos hablando con don David Orozco, quien es representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. ¡Gracias!